Hola hermosas, bellas pochitas, ¿cómo están maravillosas damas? ¿Qué hay en tu mirada? 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 ¿Muy molesta? No, lo siguiente, le termino aconsejando que se mantenga alejado de mí, si no quería que le hiciera un tatuaje temporal, de mi mano en su puño, mi mano en su lindo rostro. ¿Se imaginan mis dedos marcados en el rostro de ese papasote? Bueno, de bonito no lo dije. Me río después de meses, porque el día siguiente estaba otra vez en la cafetería intentando disculparse. Mi humor era mejor y por eso acepté la flor que me dio. Lo observé detenidamente y entonces que fui consciente de esos ojos azules como el cielo, cabellera dorada, alto y fornido. Pero, vamos, todo un pibonazo atlético, me quería morir de la vergüenza por la forma en que lo traté. Fui muy bruta, pero esbozó una sonrisa tipo, perdona vidas, porque me precató que finalmente estaba quedando roja ante su belleza. Para serenarme me invitó a un café y sin darnos cuenta empezamos a charlar. Nos reímos tanto que al final lo seguimos haciendo desde entonces. Luego me confesó que nunca nadie lo había tratado de esa manera, que se pensaba que era una estrategia mía para acercarme a él. Y fue entonces el turno de él en sorprenderse cuando le dije que no tenía interés alguno en su persona, si supiera cómo estoy ahora. Buenos días, Candy. Eh, me sobresaltó. Estaba tan concentrada en mis recuerdos que no me di cuenta de su llegada. Buenos días, Albert. ¿Qué tal tu fin de semana? Genial. Zenita con los amigos y fuimos a dar un paseo por el campo. ¿Y el tuyo? Uf, vamos movidito, muy movidito. Moviendo el bote, yeah. Moviendo el bote, sí. Y lo fulminó con la mirada. Ya sé lo que significa eso, ha estado con alguna conquista suya, pero continúa su explicación hidrando las dagas en mis pupilas. Esa chica es muy guapa. La pasamos genial en la competencia de motocross. La subí a mi moto. Y me ha pedido vernos el siguiente fin de semana. Vaya por lo bisoto pimpollito de una semana. Ha pasado a ser margarita, ironizo. No puedo evitarlo. Mi mal genio sale cada vez que me explica sus ligues. Ligues, trato de disimularlo, es mi crush. Y detesto saberlo con otra. Puede ser, no lo descarto, bufo. Hiperventilo. Me pongo como un tomate y echo humo por las orejas. Creo que disfruto de hacerme rabiar como el tiempo que pasa con ellas con todas sus conquistas. Terminamos nuestra consumición y nos marchamos. Si no llegaremos tarde al trabajo. Y al entrar en el edificio me siento atrás de mi mesa y él entra en el despacho. Guardo mi bolso en el cajón y él cuelgo a su abrigo. Encienda el ordenador y toma mi libreta. Él se sienta y toma posición. Me levanto y me planto ante su mirada. El bombonazo de Albert sonríe y espera que le comente la agenda. Esta es mi maldición. Mi crush es el gran jefazo. Desde hace un mes ha decidido llevar el control de otras delegaciones desde esta sucursal. Volviendo es un tormento tener que trabajar junto al hombre que me bautizó con un café. Me costó pasar el trago de mi ansiedad de estupor y sorpresa cuando lo vi por primera vez en la oficina y pensé que me venía a visitar y fue ahí cuando descubrí que era mi jefazo, mi superior, el mandamás, mi charbinator, que termina de dar las instrucciones y regreso a mi mesa para concentrarme y trabajar. Es tan grande lo que siento por ti que siempre busco algo con lo que darme el dedo chiquito para poderme concentrar. Todos los días me pasa igual porque me da ilusión con él. Creo que lo mejor será que vaya a que me exorcicen y deje de fantasear con Albert. La semana sigue su curso normal y sigo babiando por él. Y no entiendo de dónde sale esa fuerza para seguir suspirando por él. ¿Será la fuerza del corazón? Nah, simplemente yo que soy muy burra y no puedo fijarme en alguien más. Incluso por mucho que me saturé de trabajo me da tiempo de ir al gimnasio, tomar una copa con los amigos y soñar con mi crush. Candy, este viernes es la fiesta de aniversario de la empresa. Sí señor, está todo listo. Su tía Elroy ha llamado confirmando su asistencia. ¿Y usted sabe con quién va? ¿Y por qué me preguntaba ahora eso? Cuando me deja de lado nuestra familiaridad para tratarme de usted me molesta. Soy una mujer, ¿acaso no le puedo gustar? Mírame, cielos. Concéntrate Candy, estás en el trabajo y él es el jefazo. Por supuesto señor, si no, no tendrá razón para que le pida que me acompañe. ¿Qué ha sido eso? ¿Es acaso sorpresa que le veo en su mirada pensaba que nadie sería capaz de aguantar esta monada de moi? Ay, lo quiero estrangular, ¿usted sabe? ¿A cuál de todas sus margaritas va a llevar? Buah, lo he dicho. Si es que de verdad, menuda boquita la que tengo y mi genio, el mejorcito. Sí, ya veré. Ya veré a ver cuál llevo de todas las que tengo anotadas en mi agenda, Dios mío. Capaz invito a una suscriptora de mi canal, Dios mío. Y ya ahí, esa sonrisa suya tan perdona vidas que me propone. Esa sonrisa me pone tan torrona. Ay, de verdad que estoy para que me pongan una comisa de fuerza o me encierren en un manicomio. Este hombre es tan sensual. Por favor, Candy, concéntrate. Le entrego los papeles para que los firme y salgo de ahí pitando leches. Menudo geniecillo que me gasto ahora mismo y todo gracias a él. Tomo mi móvil y busco entre mis contactos. ¿Alguno debo poner a acudir? Debe serle un poquito de sombra. Solo para que vea que yo puedo gustar que alguien se fija en mí. Que no es el único que va por ahí de señor. Finalmente he decidido y llamo a un amigo Tom. Me parece tanto a Pablo Alborán que creo que es el adecuado. Ay, Candy, qué berenjenal estás montando. Ahora me siento perversa. Finalmente se llegó el día para realizar mi travesura. Me siento diabólicamente traviesa. Ja, 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 qué peligro que será esta fuerza que me impulsa será la fuerza del corazón. Madre mía, Candy, deja de escucharlo tanto a Alejandro Sanz que está lavando la cabeza con tanta balada romántica. Mi amigo se presenta a la hora y va impoluto. Es muy guapo el jodido. Porque no me fijé en él. En fin, el daño ya está hecho. Tom aceptó acompañarme después de que le conté mi dilema. Era un dilema simular a esos dilemas de los de Pitágoras. Y tras conocer a mi jefe, entendió muy bien mi desesperación. Anda que no sabe nada del tío. Solo le ha faltado observarnos un par de minutos para deducir cuánto me atrae. Me lo ha hecho saber. Y yo no sé dónde meter mi cabeza. Pero... Mi instinto de estructura aparece cuando veo una mujer rubia de ojos azules. Bella y muy bella. Demasiado bella para mi gusto. Se cuelga de su brazo. Quiero morir. Como mejor puedo. Me dirijo al lavabo para poder sacarme del desgusto. Sabía que salía con las chicas, pero nunca la vi con ellas. Se me había bajado el azúcar en la sangre. Dios mío. Miré en mi billetera y tenía un par de gominolas XL. Me dieron bastante fuerzas, pero... Nunca la vi con ellas. Y esto para mí ha sido devastador. Me trajo con esa mujer tan guapo. Cuando regreso a la sala veo a mi amigo Tom bailando con la mujer que la acompaña a Albert. Me va a dar algo traidor. Se supone que venías conmigo y Mirme ahora me ha dejado sola. Anoche yo te vi bailando el chiquichá con las manos en la cintura. Tom, 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 tom. Y bueno, me ha dejado sola. ¿Disfrutas de la fiesta, Candy? Casi doy un brinco para poderme prender de la lámpara. Lo ha preguntado muy cerca de mi oído. ¿Disfrutas de la fiesta, Candy? Que hasta he podido sentir su aliento chocando con mi piel. Candy, ¿disfrutas de la fiesta? Eh, sí, lo intento. Le miento mientras le dio la mirada para otro lado. ¿Y usted, señor? Ja, merezco aplausos. Que me den ahora mismo un Oscar. Lo trato como mi jefe cuando él se acercó llamándome por mi nombre. Bueno, estoy solo, pues Rosemaría está con tu acompañante dando vueltas en la pista. Sí, ya los veo. Lo pronuncio como un carraspeo. ¿Qué te parece si hacemos nosotros lo mismo? ¿Qué? Siento que soy por caerme. Increíble, me ha invitado a bailar. Pero, ¿será posible? Este hombre sinceramente sabe cómo torturarme. No espera mi respuesta. Y con una de sus manos en mi espalda. Me empuja a la pista. Me empuja. Seré lenta con las ganas que tengo yo de bailar. Y más si es con él. No sé cómo mi cerebro se logra coordinar con mi cuervo para que éste se mueva y parezca que sabe bailar. Todavía estoy en shock. Él no sabe por eso me dice... Mírame, Candy. Mírame. Mira lo que hay en mi mirada. Quiero saber qué hay en tu mirada, pequeña. ¿Qué hay en tu mirada? Ay, 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 ay. En tu mirada. Que me ruba el alma. Y ay, 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 ay. En tu mirada. Si tú me miras de cerca, Candy. Yo soy como un chiquillo. Como si las vértebras de mi cuello estuvieran ansiadas. Me muero. Yo me muevo bruscamente buscando su mirada azul. Intento tragar, pero se me... Atorzona el cuello y no soy capaz de pronunciar nada. Pequeña, te siento extraña. ¿Es que acaso te molesta que tu acompañante baile con otra mujer? Muevo mi cabeza negando. Aún no encuentro mi voz. Vuelvo a preguntar entonces. ¿Es por Rosemarie? Le dio la mirada. Eso no lo pienso contestar. Pero el sonríe en su odiosa sonrisa perdona vidas. ¿Qué conclusiones estás sacando, Albert? Y como si aún fuese capaz de sorprenderme, me añade. Bueno, debo admitir que también me afectó de una manera que no esperaba cuando te vi llegar con él. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer para que me mires, Candy? ¿Qué? Le vuelvo a preguntar. Es que, no sé qué otra cosa pronunciar. Creo que mis neuronas se han adopado en endorfinas a las cejas de lo a gustito que se siente estar en sus brazos. Eres tan bella, fresca y natural que me has cautivado desde el minuto cero. Desde que me mandaste de paseo sobre una burra porque derramé el café sobre ti. Pero ese café era el más rico café colombiano, ¿no es así? Claro, pequeña. Todos los de Colombia es espectacular. Por eso los hombres colombianos son hermosos. Dios mío. Hay que valorarlos y apoyarlos. Eh, Albert, no te salgas del tema. Bueno. Me sonrojó con solo de recordar la escena. Es que, cabreada, tengo tanto peligro. Pero él sigue su confesión. Y por más que te sonriera, sentía que no serías capaz de fijarte en mí. Aún después de contarte alguna que otra de mis locuras. ¿Te pensabas que por hablarte de mis conquistas, todas tus margaritas, yo me iba a declarar? Bufo. Hiperventilo. Quiero ahorcar. ¿Qué manera de conquistar son esas? Como un chiquillo travieso, provocador. Me lo quiero tragar. Tranquila, Gandhi. Respira. ¿Tú crees que por contarme todas tus aventuras amorosas con eso yo me iba a declarar a ti? Perdóname. Creo que exageré un poco. Realmente no eran conquistas. Lo fulminó con la mirada. ¿Te piensas que soy nueva, Albert? Desvió nuevamente la mirada y eso es muy cabreada. Entonces veo a Tom. Bailando de lo lindo con esa tal Rosa de Marí. Sí, claro. No son conquistas, pero bien. ¿Qué les pides? Que te acompañen a fiestas y están muy felices. Se cuelgan de tu brazo como cadena. Ja, ja, ja. Gandhi, ella... Ella... Tú siempre le pides a esas chicas que te acompañen y dices que no son nada y siempre se cuelgan de ti. Las cargas como si fueran llaveros. Ja, 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 ja. Gandhi, ella es... Esa mujer que ahora mismo te desespera. Es mi hermana. ¿Qué? Mis rodillas me fallan y de seguro hubiese terminado en el suelo. Si no es porque aún sigo entre sus brazos y todas esas mujeres de las que te he hablado son de la familia patriarca. Son Patricia, Annie, Elisa, Gisela y Meredith. Son las novias de mis primos, pero... Como me encantaba ver tus gestitos de disgusto, nunca te dije que nos unía. Y más cuando tú le llamabas Margarita solo por no querer decir sus nombres. Yo solo deseaba ser tu centro, pero al final me terminé volviendo tu girasol. Porque la única que me importas eres tú. Y se lea las palabras con un beso. Me besa. Me besa y sabe rico, madre mía. Creo que he muerto del gustito cuando por fin separa sus labios de los miedos. Añade. Dime que finalmente me vas a ver que aceptas ser mi sol, que aceptas ser mi amor. Nuevo mi cabeza, alza una ceja porque quiere escuchar de mi voz la contestación. Sí, te puedo aceptar como girasol. ¿Te puedo aceptar? Ja, ja, ja. Estar enamoradita me hace decir burradas. Muy bien, pequeña. Porque quiero saber qué hay en tu mirada. Qué hay en tu mirada. Ay, 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 ay. En tu mirada. En tu mirada. Si tú me miras de frente, Candy. Yo soy como un chiquillo. Ja, ja, ja. Bueno, quería complementar algo, ¿vale? Que tengan un día bonito, maravilloso. Quisiera yo que el canal estuviera apoyado. Me he esforzado demasiado. Bueno. Las cosas como son. O sea, el canal se está muriendo de a poco. Pero sí veo que en algún momento hay apoyo. Poquito, pero llega. Entonces, que tengan un día espectacular, maravilloso. Dios las bendiga. Y recuerden que lo que a mí me da motivación para seguir son sus comentarios y sus manitos arriba. Cuando no las veo, yo digo, ¿pero para qué sigo? ¿Pero para qué sigo? Entonces, le voy a confesar una cosa. Este capítulo, esta historia la volví a narrar. Se llama Mírame. Song Fin. Song Fick. De Albert. Se llama Mírame. De Charish Adar. Pero yo le voy a poner que hay en tu mirada. Quiero saber si ustedes están atentas. Es un experimento social. ¿Cómo la ven? Ja, ja.